Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deporte que les presento los días lunes, miércoles y viernes en Radio Darío, Darío Medios y todas las plataformas que están alrededor de este medio de comunicación que funciona desde el exilio para todos ustedes. Empiezo con el boxeo. Probablemente en el mes de noviembre se dé el retorno al cuadrilátero de Román El Chocolate González, que fue campeón en cuatro categorías distintas y que no subió al ring desde diciembre del año pasado cuando fue derrotado por el Gallo Estrada en la tercera pelea que sostuvieron ambos. Ahora El Chocolate ha pasado todo este año sin subir al ring, quizá alejado un poco de los entrenamientos porque no había nada claro. Se menciona que estará peleando una eliminatoria en el mes de noviembre, aunque no existe ni rival oficialmente ni quién estará organizando ni la fecha con exactitud. Tieron declaraciones a la revista The Ring y más o menos eso se conoce. Probablemente el rival del chocolate sea el japonés Kosei Tanaka. Ambos son los mejores clasificados de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y de ahí saldría el retador a la corona del campeón en este organismo y veremos dónde se hace. De momento el chocolate dio a conocer que no estará peleando con junto Nakatani. Este es el campeón mundial de las 115 libras de la Organización Mundial de Boxeo y el motivo es que ambos pertenecen a la promotora Tekken, la que funciona desde Japón de Akihiko Honda. Por eso, por estar en el mismo grupo de boxeadores ni piensan enfrentarse el chocolate contra Nakatani, un boxeador que uno lo mira bastante cómodo para que el chocolate vuelva a reinar en esta categoría, pero de momento está descartada. El chocolate no quiso operar una eliminatoria en el Consejo Mundial de Boxeo, en donde le estaban ofreciendo un combate ante Pedro Guevara. Finalmente el CMB se cansó del ofrecimiento que le hicieron al chocolate y Guevara se estará midiendo a Carlos Cuadra, quien es un viejo conocido por los aficionados del boxeo de Nicaragua, porque hace muchos años se enfrentó al chocolate, fue derrotado por el chocolate cuando se convirtió en campeón mundial de las 115 libras. Otra de boxeo es que Jonathan Labomba González, el boxeador campeón mundial de las 108 libras, el boricua, que expondrá su título allá en Nicaragua, el próximo 27 de octubre se le ha cambiado el rival. Ya no será Leymann Benavides que sufrió un problema de salud, dicen que se estaba desmayando, habían temores, no pasa la prueba médica y de esta manera se le consigue a Gerardo Zapata. Zapata será el nicaragüense que va a enfrentarse a la bomba por el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo. Imagínense qué irresponsables son estos organismos, que se cae el rival para el cual firmaron la pelea y ahora le buscan otro de última hora para que se haga este combate. Son cosas que a uno le resulta inexplicable en el boxeo actual. La verdad es que ninguno de los nicaragüenses tendrá mucho chance ante González, que no por ser un campeón sólido, pero sí tiene muchos más recursos que cualquiera de los boxeadores nicaragüenses en la 108 libras. En el béisbol hace un par de noches disfrutamos de el debut del nicaragüense Carlos Rodríguez en la categoría triple A con la organización de los cerveceros de Milwaukee. El muchacho estuvo un poco descontrolado, aunque finalmente lanzando cuatro entradas y dos tercios permitiendo un total de tres carreras y de cinco hit poncho a seis, que fue lo mejor. La frecuencia ponchadora que la mostró en doble A, la sigue mostrando en la categoría triple A, se fue sin decisión, finalmente su equipo, los sonidos de Nashville, le ganaron al conjunto Jacksonville, que pertenece en esta categoría a los Marlins de la Florida. Por lo tanto, Rodríguez haciendo su debut el próximo martes, Rodríguez estará en Milwaukee cuando esté recibiendo el premio Robin Young, que se ganó el año pasado después de su gran trabajo en ligas menores con los cerveceros. El martes en el juego de Milwaukee contra los Cardenales de San Luis, antes se hará una ceremonia y ahí estará Rodríguez con este premio que lo certifica como uno de los mejores prospectos que tiene la organización de Milwaukee en estos momentos en el béisbol. Y todos estamos con la esperanza que el próximo año sí ya se convierta en pitcher de las grandes ligas. Un muchacho joven, 21 años y con gran futuro en el béisbol. Mientras en el fútbol internacional, el Al-Nas, el equipo de Cristiano Ronaldo derrotó cuatro goles a tres al equipo Al-Hanlin. Esto es en la liga saudí. Lo más relevante, los dos goles que hizo Cristiano Ronaldo, un doblete que le permite llegar a 35 goles en este año 2023. Así que se sigue destacando por allá. Por supuesto, no recibe la misma promoción que está recibiendo Lionel Messi con el equipo Inter de Miami. A propósito, Messi que se lesionó y probablemente esté fuera de la próxima final que viene para el Inter. Lamentablemente, por supuesto, el asunto de la edad no ha dejado de jugar. Se está divirtiendo por aquí. No es una liga exigente. Y mientras allá Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, ni aquí en Miami está Lionel Messi. Lo más grande de los últimos tiempos y quizá de todos los tiempos en el fútbol internacional, pues se resisten a irse. Y ahí se andan divirtiendo en ligas que no tienen un gran nivel. El Real Madrid está celebrando que ha llegado, escuchen esto, ha llegado a 500 millones de seguidores en sus redes sociales. Esa es la cantidad de gente que, mira, un gran porcentaje de los ciudadanos de este mundo. Ahí están siguiendo al conjunto madridista, al equipo merengue, y lo celebró posteando en sus redes sociales este número que lo certifica como el más seguido en las redes. Vamos a llegar algún día. No creo, ¿verdad? A la par del conjunto del Real Madrid con esto del seguimiento. Fueron premiados los peloteros más destacados del Pomares en una actividad que realizó ayer en Nicaragua la Comisión del Béisbol, el IND, que es el que paga. En el Olof Palme se realizó esta actividad. Ahí pudimos ver a Iván Hernández, el campeón bate, recibiendo su trofeo. Un pelotero bien destacado, pero que cuando se trata de selección nacional se olvidan de él, no lo seleccionan, no viene, no hace al equipo. Y se cansó, se aburrió, porque en la última selección dijo, nos vemos, bye, no voy a estar perdiendo mi tiempo cuando al final me dejan fuera. Y estamos esperando que el equipo de Tampa finalmente decida que el nicaragüense Erasmo Ramírez será parte de su equipo en post-temporada. Sería la primera vez en octubre de Erasmo Ramírez y sería para nosotros, Tuani, porque le estaríamos dando seguimiento con mayor relevancia, mayor importancia a la próxima etapa del béisbol de las grandes ligas, en donde estamos en una etapa de definiciones para ver quiénes finalmente pasan a la post-temporada y quiénes son los peloteros más destacados que se quedan con los grandes lideratos este año en el mejor béisbol del mundo. Así culminó la noticia deportiva. Por mi parte, mil gracias. Suscríbanse a este canal, comenten estas noticias y además sugieran qué tipo de temas podemos estar tocando constantemente en este programa de Radio Darío y Darío Medios. Mil gracias.